¿Qué tal amigos de Sonilec? El día de hoy estoy muy contento y espero ustedes también. Es una Frontier 2023, es una camioneta de un compadre llamado Fabián. Él es amante de la calidad, él es un ingeniero y él nos pidió algo que no modificara nada la estética y la seguridad de su camioneta. Pero él es amante del sonido de calidad a otro nivel y le gusta el control. Él, como ingeniero, también es amante de la tecnología. Por ello fuimos muy minuciosos al escoger cada equipo y obviamente hicimos varias modificaciones, tanto en la parte de alimentación, como en la parte de amplificadores, como en la parte de bocinas y todo para que mi compadre Fabián tuviera una experiencia única, algo envolvente. Pero no solamente esto, también estamos haciendo equipos con una persona talentosa, es un equipo, se llama Audio Solution, ellos son aquí de Guadalajara, pero les dejo también sus redes para que lo puedan seguir. Mis compadres, estamos trabajando en un proyecto para hacerlo mejor y para desarrollar un proyecto único. Y sobre todo, que mi compadre Fabián disfrute al máximo y que se acuerde de mí, cada que lo escuche, cada que se suba, va a decir, ¿Qué canijos escucha esta camioneta? Los voy a llevar con mi compadre Carlos y él les va a platicar un poco de los problemas que se tienen en camionetas de este tipo cuando tú le pones un equipo de sonido y por qué le colocamos esos componentes y cuáles son sus expectativas de cómo va a sonar. Bueno, los presento para que se conozcan, por si no lo conocen aún, él se llama Carlos Gómez y bueno, Carlos, platícale un poco más de ti, de tu taller y acerca de este proyecto. Mi nombre es Carlos, como ya lo dijo Diego, estoy muy emocionado de hacer este proyecto. Nosotros ya tenemos tiempo en el caraudio, tenemos mucho tiempo, bueno, bastante tiempo en esto del caraudio y hemos aprendido conforme pasan los años. En este tipo de camionetas tenemos un inconveniente, es un poco preocupante que no tenemos espacio en la parte de atrás como para poder agregar un bajo, un subwoofer que pueda dar buena presencia de bajo. Entonces, lo que ya hemos hecho ya, ya hemos hecho otro tipo de camionetas donde aplicamos un subwoofer de 13 pulgadas de JL Audio, que es el subwoofer plano que he encontrado con más capacidad o con más bajo y con poco espacio que ocupa para trabajar. Entonces, ese es uno de los detalles. Otro de los detalles es que estos estéreos de fábrica tienen muy poca señal en las frecuencias bajas. Analizando su frecuencia nos dimos cuenta que tiene un corte de frecuencia para que las bocinas de agencia o las bocinas de fábrica no se dañen. Entonces, tenemos esos dos problemas. Una, el problema de espacio y otra, el problema de la señal del estéreo original. Obviamente, mucha de la gente ya no quiere cambiar su estéreo de fábrica y más estas camionetas que ya tienen cámaras 360, tienen CarPlay, tienen todo. Entonces, es muy difícil quererles cambiar el estéreo, ¿no? Entonces, en esta camioneta tenemos el problema del espacio, tenemos el problema de la señal, pero todo eso lo vamos a solucionar con un buen subwoofer plano que es el que se nos adapta más a la camioneta y vamos a poner un procesador donde le vamos a integrar un Bluetooth de alta calidad donde también se va a poder conectar y va a poder funcionar su estéreo original y aparte puede funcionar con el Bluetooth que le vamos a integrar al procesador. En la parte de cableado colocamos un kit de 100% cobre calibre cero de la marca DB Drive, un amplificador de 6 canales de la marca Helix, una marca alemana de muy, muy buena calidad y unos set de medios audio control. Mi compadre Carlos, él es perfeccionista y buscaba que esto quedara perfecto al igual que yo. Entonces, pues la verdad, estamos haciendo un equipo, una mancuerna para que podamos sacar lo mejor de ambos mundos y que el más beneficiado de todo esto sea Fabián. Vamos a mostrarles lo que empezamos a hacer en la parte de atrás de la camioneta. En esta camioneta, como comentamos, tenemos poco espacio, entonces tuvimos que aplicar un insonorizante de CTK, de la marca CTK. Este insonorizante se le llama Dominator, es de los insonorizantes con más grosor que hay en el mercado y esto nos ayuda con el cajón que vamos a fabricar, que es en fibra de vidrio, nos dé más rigidez a la hora de poner el cajón. Esa es una. Aparte, nos va a ayudar mucho a que el ruido de afuera o el ruido del rodamiento, el ruido de exterior, no se meta tanto a la cabina. No tanto, también nos ayuda. Nos ayuda mucho el sonido, pero también nos ayuda en el lugar del confort. Nos va a ayudar mucho a que no se meta el ruido, nos va a ayudar al subwoofer a que no vibre tanto. Esta puerta ya está insonorizada completamente, en la parte exterior tenemos insonorizante en la parte donde va instalada la bocina para poder crear como una caja acústica y le ayude mucho a nuestro medio a que tenga mejor calidad de audio, tenga un mejor bajo y para esto es que insonorizamos las puertas y también te puede ayudar mucho en reducir la temperatura del exterior al interior del vehículo. Estos son los RCA que estamos usando en este proyecto. La verdad es un cable blindado de muchísimo mayor calidad y les quiero hablar un poco más de la configuración que estamos usando en esta parte del audio, que tenemos unos tweeter, unas bocinas en la parte frontales, unas bocinas coaxiales en la parte trasera y todo esto va a ser alimentado de forma activa. Se trata de tener 6 canales y tener un escenario frontal. Los medios 6x9 que están en la parte delantera, logramos bajarle la frecuencia. Esto por su amplio rango de reproducción y porque hicimos todo esto activo con un escenario interno y externo donde pusimos ajuste de tiempos y además de todo esto viene acompañado de unos tweeters de seda que tienen una experiencia única dentro del vehículo donde Fabián valora más la calidad de audio. Pero también en la parte de los equipos y las bocinas les voy a platicar por qué colocamos esta línea de la marca Audio Control. Que dan su mismo espacio original. Obviamente se le crearon bases personalizadas para que quede perfecto. Además de todo eso también se le crearon bases para los tweeters y que quede en su mismo espacio original con los mismos tornillos y demás. Otro aspecto importante a considerar es el rango de reproducción y qué tan eficiente es y la sensibilidad. Esas bocinas reproducen un rango más bajo que los habituales por su doble suspensión. Además de todo esto te entregan 125 watts RMS con las puertas cerradas manejando no creo que ni siquiera le suba a la mitad de cómo se va a escuchar fuerte de controlado por el tipo de material que se le está colocando. En este lienzo se le colocaron dos kit door panel uno en la parte delantero otro en la parte trasero. Por lo regular se meten más láminas insonorizantes para cubrir todo el lienzo y es como va a quedar. Este amplificador también es bastante preciso en el consumo de corriente porque en una camioneta de un año reciente lo que buscamos realmente es seguridad, es precisión y sobre todo esa calidad. Es un equipo alemán que tiene seis canales van a alimentar los tweeter, las bocinas y la parte tras uno por cada parlante y esto procesado nos va a dar una experiencia todavía muchísimo mejor. Además de todo esto, este tipo de amplificadores y sistemas tiene una función de que si la camioneta se apaga para ahorrar combustible, también cambia su modalidad y esa función de inteligencia te va a cambiar muchísimo el rendimiento de todos tus equipos. Bueno amigos, vamos a empezar con la prueba de audio de esta camioneta. Como les comento, ya tengo puesto dos micrófonos, uno de cada lado. Esto es para que puedan notar un poquito más del escenario y cómo se escucha. Vamos a poner dos tracks para que puedan más o menos notar el equipo de audio y también les sugiero mucho que se pongan audífonos para que puedan notar un poquito mejor todo el sistema. Ok señores, estamos conectados ahorita mediante el bluetooth de la camioneta quiero que noten este audio de este track vamos a subirle vamos a subirle y esperen y alcancen a notar que la persona camina de un lado hacia otro ok les voy a poner otro track ya uno más normal vamos a subirle vamos a subirle vamos a subirle Oh, soft talking